No los pude ver, pero me dio muchísimo. Ganó Shogun, la verdad. ¿Perdón? Shogun. La serie japonesa. ¿Cómo? Shogun. Es una serie japonesa. Que yo ya la vi completa. Ay, no te creo, no te creo, de veras. Me encantó la serie. Yo la empecé a ver, sí está muy entretenida y sí tiene mucho presupuesto. ¿De qué trata Shogun? Que haya ganado ocho premios. Dinastías, dinastías chinas. Japonesas. Japonesas. Hay un territorio que está dividido entre cinco dinastías. Sí, pero no es verídica, es histórica. ¿Épica? Épica. La verdad que tienes el interés, los diez capítulos te manejan mucho y está muy impactante. ¿Cuántas temporadas lleva? Son diez capítulos, es la primera temporada. ¿Y ganó ya tantos premios? Sí, ganó dieciocho Emmys. La más nominada era Dibir. El oso de Bear, así es. Pero le ganó Chogun con más premios. Y en segundo lugar quedó la de Dibir y en tercero Baby Reno. Baby Reno que ganó mejor actriz. La chava que interpreta. La acosadora. La acosadora que está extraordinaria. Sí, está muy. ¿Es la verdadera acosadora? No, no es la verdadera acosadora. No, es que la verdad esa actriz, o sea, yo no sé cómo no piensas que no está loca. Realmente. Lo hizo extraordinario. Muy bien lo hizo. Sí, la serie se desvirtuó un poquito en los últimos dos episodios, pero es muy buena actriz, la verdad. Oye, Popín, el domingo allá en la casa de todos ustedes me senté y dije, me voy a sentar a ver una serie. Muy bien, todas las que me hice, Rolando, me quedé para cómo se llamaban, cuál eran, cuál dijo Popín, cuál dijo Hernán, no pude jamás acordarme. Digo, tanto que regaña a Popín porque dice que las repite tanto y efectivamente no pude. Tanto que regaña a los que escuchaba, ya dijimos. Ya dijimos. Pues la que estuvo en el programa, ha estado todos los programas. Y no se acuerdó de ninguna. Oye, nomás antes, no quisiera que acabaran los Emmys sin reconocer que Gael García y Diego Luna siguen siendo una pareja icónica. Sí. Tanto que volvieron a presentar. Y hablando en español. Y dijeron que, así dijo abiertamente Gael García, en inglés, primeramente que no sabían cómo hacerle, que estaban reconociendo de que estaban perdiendo audiencia. Los Emmys, palabras más, palabras menos. Pero creo que ya hemos encontrado una manera de aumentar la audiencia. Y entonces, y Diego Luna dice, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Todo en español se aventó. Todo en español. Diciendo, y saludamos a los más de tantos millones de hispanohablantes que están viendo los Emmys. Saludos a los que hablan aquí español y a los 50 millones de... Y contrario a lo que yo pensaba, el teatro se cimbró. O sea, había mucho hispanohablante. Y bueno, ya está. Ellos dieron una solución para poder aumentar el rating de los Emmys. Y con toda la razón, ¿eh? Y con toda la razón. Y Eiza González, preciosa también. Preciosa. Y ellos sí han sido percusores de eso y defensores de la lengua, del idioma, de la hispandad. Ya mi Salma Hayek está muy cambiada, pero no la estoy juzgando, porque cuando ella entró todavía le tocó el estigma. Así es. De ser hispana. Así es. Y entonces ella, lo primero que hizo, que llegó y le recomendaron, todos los que llegan a Estados Unidos, es quitarte el acento hispano. Aquí no vienes a... aquí tienes que ser como... pensar y actuar como los gringos. Y a ellos no, los... Los charolastras. Los charolastras llegaron y no, espérame, los hispanos también existimos. Así es. Y queremos contar historias. Y llegaron con un premio en el Festival de Venecia. Se hicieron respetar y valorar. Llegaron con un premio de mejores actores en el Festival de Venecia. Ellos compartieron el premio Mejor Actor, este, por y tu mamá también se lo dieron a los dos. Hace 50 años, sí. Ay, Popín, ¿qué te pasa? Ya están viejos, ya no son charolastras, son churolastras. Llego Luna se ve robencísimos. Churolastras. Yo ayer lo veí y se ve muy joven. Y ahora Salma Hayek ya presenta los... aunque los presente en inglés, ya con acento español. Latino. A la que le hicieron el feo fue a Mieiza González. Nadie vio aquí la serie El Cuerpo de los Tres Cuerpos, ¿verdad? No. Yo la empecé a ver y no me atrapó. No, a mí me encantó. Yo no la... A pesar de que... Ya la voy a contar. Oye, a pesar de que es Mieiza González. Ya se las voy a platicar porque no la vamos a ver aquí en México, ¿no? Al final de cuentas es una... Son extraterrestres que viven del otro lado de la galaxia, del otro lado del universo. Y ese planeta, el verdadero problema de los tres cuerpos es de que tiene tres cuerpos celestiales que influyen en el desarrollo... En la evolución. En la evolución. Entonces han sufrido muchísimos. Cuando no, la gravedad se va, hay sequías. Y a pesar de tener tantos problemas, han logrado evolucionar. Entonces cuando ya están hartos de vivir ahí, la única manera pues es mudarse a otro planeta. De casualidad les llegó el mensaje aquí de la Tierra, que los chinos lo mandaron y este... Y dijeron, pues vamos para allá. El ser humano se ha venido desarrollando en muchísimo tiempo. Entonces la cuestión es de que ellos van a empezar a matar a los científicos mexicanos... En el mundo, perdón, del planeta. Porque hay dos razones. Para el momento en el que ellos lleguen, vamos a alcanzarlos tecnológicamente o evolución... En evolución a tal grado de que uno de dos o los matamos a los que vienen porque nos vienen a quitar nuestro... O nos dominan. O nosotros nos acabamos con el planeta Tierra. Entonces este es lo que te ponen en la serie. El origen pues. Ajá, así es. Vienen los extraterrestres aquí a la Tierra y no quieren que sigamos evolucionando porque hay dos cosas. ¿Y cuál es el papel que juega Isa? Isa González es una científica que desarrolla una cosa que es muy... Tecnología, al final de cuentas, que esa tecnología puede destruir a los que vienen. Entonces, por eso es de que empiezan a matar a científicos. Para que no te pasen lo de Aglinda, la película se llama... La serie, perdón. El problema de los tres cuerpos. El problema de los tres cuerpos, por favor. Algo similar, más o menos, me pasó a mí de que tenía todo el fin de semana para ver, pero sí me acordé de ver a los Chávez, que la verdad, la serie se me da flojerita verla. Le voy a dar su... Voy a hablar para el primer capítulo. No, la serie está... Sí está muy intensa. Está intensa. Es que lo que pasa es que cuando les propusió la serie, obviamente que Julio César Chávez los mandó literalmente. Ah, sí. Ya sabes a dónde, ¿no? Pero la esposa de Julio César Chávez, después de estarlo analizando, dijo sí. Pero, ¿cómo se te ocurre, vieja? Le dice, bruja. ¿Cómo se te ocurre, bruja? Este, si estaban todos separados. Estaban, no se hablaban. No me hablan, mis hijos. Mis hijos no me hablan. ¿Cómo voy a hacer una serie si mis hijos no me hablan? Uno está... Bueno, no quería decir que estaba un internado, porque era parte de que no debes de saber si no has visto la serie. Porque... Pero, a final de cuentas, participan todos. Así es. Ahí se reconcilian. Y es... Yo la recomiendo mucho la serie, sobre todo para aquellas familias. ¿La recomiendas? La recomiendo ampliamente para las familias. Los Chávez. Los Chávez. Entonces, porque todas las familias tenemos, este... Ellos utilizan una... Problemas. Somos una familia disfuncional, pero muy unida. O sea, no funcionamos, pero somos, a final de cuentas, unidos. No se guardaron nada. En la serie se habla de todo lo que ha fallado él, lo que ha fallado él, el problema que tienen con los hijos. De hecho, los hijos, yo creo que de última hora decidieron participar porque salen apartados. Pues, en la convivencia no están con ellos. Entonces, Chávez llora, la mayoría de los capítulos llora porque la frustración dice, yo he librado las más grandes batallas en el RIN, pero en el piso no he podido lograr. Yo he salvado a tanta gente es porque obviamente se ven casos e historias de la clínica Baja Sol, la que tiene en Culiacán y la que tiene en Tijuana. De hecho, sale el Cantiflita. Entonces, sale... Oye, el Cantiflita, ¿dónde está el Cantiflita? Y va con el nieto de Mario Moreno. De Mario Moreno. Que es el hijo de Mario Moreno. De Ivanova. Ivanova. Que se te van como agua. Ah, la voy a ver. Yo creo que no puedes, por lo menos... Me daba flojera, eh. A mí también. Por lo menos cuatro capítulos te lo sabían. Si no es que toda la serie. Yo soy enemigo de aventarme las series de una. Esta serie me la aventé de una. Así, pero así como agua se puede. Y esta sí me la voy a poder recordar. Los Chávez. Los Chávez. Está por Disney. Sí, creo que sí es por Disney. Muy, muy, muy recomendada. Es muy humana. Hay un capítulo que en especial te va a hacer a ti llorar, Rolando. Y yo creo que a muchos. Digo, la mayoría de los capítulos sí son muy conmovedores. Es todo lo que puede hacer un padre por sus hijos. O también por quererlos tanto y protegerlos. El daño que le puedes hacer a tus hijos. Así es. Incluso él, después de declararse dependiente de las drogas y del alcohol, se declara codependiente de sus hijos. O sea, tiene otro problema. Qué fuerte, ¿no? Es codependiente. Entonces, por ese mismo tipo de cosas. Porque todos pertenecemos a una familia. O sea, porque somos padres, porque somos hijos, porque a lo mejor somos adictos a algo, a alguna cuestión. Yo recomiendo mucho la serie de los chávez. Cómo se quieren los hijos. Definitivamente. Y esa frase la usa mucho él, pero le contestan. Sí, pero no hay que ser codependientes. Y si los quieres tanto también, por quererlos tanto, o querer manifestarles tanto amor, de cierta manera, pues les puedes hacer un daño, ¿no? Puedes perjudicarlos. Que es no resolverles todos sus problemas, no hacerlos responsables. Ella dice, yo soy la bruja, yo soy la mala. Ah, por cierto, una cosa buena que yo no tenía la serie. Yo pensé que tenía dos hijos. Julio César Chávez tiene tres. Hay un hijo que sí es de la misma mamá, los mismos hermanos, pero él le reclama a toda la serie que nada más le presta atención a los dos. Y él siempre se ha sentido excluido. En la serie empieza, cuando precisamente él regresa, él hizo un autoexilio. Qué bonito. Algunas personas pasaron por esta situación y por eso autoexiliaron. Bueno, o sea, tu exilio, entonces regresa y ahí por primera vez ve a su papá después de tanto tiempo y en la serie le reclama, es que yo toda la vida crecí con el foco y atención nada más hacia mis dos hermanos y yo nunca me he sentido... Qué fuerte la catarsis para toda la familia, pero en específico de este joven que no solamente se sentía excluido. Me imagino que todos los demonios que se le vinieron por esas emociones que generamos los papás cuando le decimos a un hijo, espérate tantito, los que importan son estos, ¿no? Y yo creo que en cualquier familia, algún miembro siempre se va a sentir excluido. En todo la cosa. Te digo, no necesitas ser César Chávez para vivir la serie, no necesitas admirarlo siquiera. Es una serie que te plantea, Rolando, cualquier situación que se vive en las familias, ¿no? Entonces le digo, pues es que entiéndeme, mi hijo, me necesitaban y me necesitan todavía. ¿Tú qué harías? Mira, no duermo de la... Bueno, Rolando, tú vas a llorar. Sí, bueno, yo la voy a ver. Yo no duermo de la preocupación de despertármelo todavía y ¿sabes si uno de mis hijos terminó con su vida? Sí, la voy a ver. Tremendo. Oye, y hablando de este tremendo rey del deporte mexicano, pues el deporte en la ocasión de Crónica vivió un duro golpe, ¿no? Con la muerte de Andréa Marín a los 52 años. Ah, perdón, nomás, ¿qué? En Azteca también la dan. ¿En Azteca gratis? Los domingos. ¿Los domingos se estrenan un capítulo? ¿Ya comenzó? ¿Ya? Ay, qué bien. Ya te perdiste el primero, gracias. Ay, ya me perdí el primero, no te digo. Oye, murió Andréa Marín, la verdad. Después de una durísima lucha contra una bacteria que se internó en su cuerpo desde la época de la pandemia y que finalmente acabó con sus pulmones, recibió un trasplante en la ciudad de Monterrey hace algunos días. Trasplante doble, ¿no? Y finalmente, pues perdió la batalla tristemente a los 52 años. Su esposa dijo que era un gran papá. Y confesó todos los males que tenía, la verdad. Qué fuerte, ¿verdad? Sí, qué terrible. Así es, todo comenzó con una diarrea que no podía contener y fue demeritando su cuerpo, la bacteria se interna en las vías respiratorias y ahí es cuando acabó. Esa bacteria se puede propagar en cualquier órgano, en los intestinos, incluso cualquiera de nosotros la podía tener, pero a los que… Gracias. Por eso es lo importante de tener anticuerpos. Los antibióticos te destruyen las bacterias buenas, las que combaten a las malas. Entonces, si va destruyendo las bacterias buenas y tiene más malas, entonces ahí se te bajan las defensas y fue lo que le pasó a él. La bacteria le invadió, que puede invadir cualquier órgano, pero le invadió ahí los pulmones. Sí, la bacteria es la Clostridium difficile. Así es. Sí, porque muy difícil aquí también. Muy difícil. Oye, muy tristes los mensajes de despedida de sus compañeros, en específico José Ramón Fernández, que finalmente fue su padrino, el que lo vio en la serie y lo llevé en la mano. También. David Feitelson también dio un mensaje muy, muy emotivo. Y bueno, pues realmente estamos de luta porque era un comunicador. Muy polémico también, pero muy conocido. Así es, muy bueno. Andrés Marín. Oye, y ganó la pelea el Canelo, Pupín. Ay, el Canelo. ¿Por qué? ¿Por qué te sorprende el talento del pugilista? No, no me sorprende, la verdad. No puedes negarlo, Hernán. ¿Qué? ¿Qué estoy diciendo? Ganó a la buena. ¿Qué estoy diciendo? Ganó a la buena. ¿Qué estoy diciendo? Oye. Oye, que era el Pupín. Yo calladito. Oye, sin embargo, ganó la pelea, parece ser que de manera contundente, pero lo que destacó en la nota que fue, que Camila se equivocó en el himno nacional. La cara del Canelo cuando se equivoca. ¿Sí? En lugar de suelo dijo tierra. Con tus plantas tu tierra, en lugar de tus plantas tu suelo. Sí. Así. No, no, no se puede pasar a todos. Yo creo, yo creo que la gente es demasiado agresiva y dura con esas situaciones. Ya se hizo Deporte Nacional estar checando el himno nacional, la equivocación del himno. Antes, antes de criticar a Camila Fernández. A Camila Fernández, este, cántalo completo sin, sin leer. Nadie. Sin leerlo, sin leer, sin tener una copia para leerlo. Nadie lo puede cantar. Y si lo cantas perfectamente, bueno, puede ser. Hasta nosotros podemos equivocarnos. Exacto, todos, todos. Cualquiera de nosotros, nos pones a cantar el himno, una palabra vamos a cambiar. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que sí. Así es. Los militares no se equivocan, mijito. Bah, ¿cómo? No, no, no. El disco no se equivoca ahora. No, el disco sí lo trae. Bueno, es diferente, ¿no? A una, pues son militares, ¿no? Ahí están de manera constante y frecuente. Ahora, tiene algo de solemne el himno, que no es cualquier canción. Así es. Este, y es la misma solemnidad, aparte de lo que es el evento en sí, pues te pone nervioso, nerviosa, y puedes, esto, una palabra, una, una palabra faltarle. Y le ha pasado a todo mundo, ¿no? A Coque Muñiz, a todo mundo. A Coque Muñiz tiene 30 años que se equivocó y es hora que no lo dejan en paz con el himno nacional. Sin utilizarse en su tiempo la palabra viral fue el primer equivoco viral. Exactamente. No, Julio fue una distorsión en el sonido. Ah, sí, cierto, salud bien. Que rebotaba el sonido. Sí, rebotaba el sonido. Así es. Bueno, todo lo que se te antoje hacerlo. A ver nomás, estuvo fuerza rígida, lo estuvo acompañando del atro, del costal de papas que le consiguió, digo, del otro rival, estaba. Ah, ya, ya. Se olvidó en Oquevedo. Ya lo va a menospreciar. ¿Cómo se llama? Ya va a menospreciar el canelo. No, Arcángel. No quiere pelear con Benavides, siempre pelea con personas que sabe que le puede ganar. Y además, también pudo haberlo noqueado. No lo noqueó, no sé si por convenio, por contrato. Los tres primeros rounds no había golpes. Y en el primero, incluso la gente le chiflaba, no había golpes. Si vas a ver un comediante, ¿qué vas a escociar? Chistes, ¿no? Así es. Si vas a ver una pelea, ¿qué quieres? Golpes. Golpes, nada más. Dijo que si es con Bonavides, solamente con Carlos Bonavides pelea. Dijo que con el Wicho Domínguez sí. Dijo que con ese Bonavides sí. Pues ganó, a final le cuentas, ¿no? Estás escuchando lo mejor de La Chorcha 89.7. Contexa.